Les cuento que hace un par de semanas viajé a Argentina con unos amigos a ver a una de mis bandas favoritas, que se llama Muse. Y además de hacer una investigación bastante extensiva sobre mi producto argentino favorito, se llaman Bauquitas. La Bauquita es una tableta de dulce de leche. Crujiente por fuera y muy suave por dentro, pero es como más salaguito. Es maravilloso. Si vas a Argentina y no comes Bauquitas, ¿por qué no fuiste a Argentina? Bueno, el fanatismo por la Bauquita llega a puntos tan exorbitantes que decidí que lo único que iba a traer de regalo eran Bauquitas. Compré dos de estas cajas. No me las he comido todas yo, aunque no lo crean. Nos dimos cuenta de que la Bauquita no era solamente esta versión clásica que ya conocíamos y de la que éramos tan fanáticos. Y ¡pam! Bauquita black. ¿Qué? Bañada en chocolate. La experiencia es religiosa. Es increíble. Nos quedamos callados un minuto porque viene en verdad... ¿Qué? Como que el diseño no es muy bonito. Si algo tiene Buenos Aires que es muy llamativo es que hay kioscos de dulces en todas las esquinas y están abiertas hasta como la 1 de la mañana. Y yo no sé cómo esa gente no anda rodando por las calles. Es todo demasiado delicioso. Y estos, amigos míos, no los he probado. ¡Dámelo ahora! Este chocolate relleno en dulce de leche, que debe ser como la Bauquita Black. No sé por qué no es la Bauquita Black, pero es una barra. De hecho está rota porque venía en la maleta. Es rico. Es como un mecano. Pero el manjar es menos líquido. Y además, como el alimento típico argentino, que es el alfajor, que se me reventó. Es de Bauquita también. Huele como a alcohol. Chocman. Huele como a Chocman. Y sabe exactamente igual que un Chocman. ¡Raro! Nunca me hubiese imaginado que el Chocman podía saber igual que un alfajor. Me sigo quedando con la Bauquita original y con Bauquita Black, que ya es como deluxe. ¡Explosión de dulces en Argentina! Es una cosa increíble. Nos encontramos con una tienda tarcor. No soy muy buena para los dulces. Pero ¿cuál es la reacción cuando encuentras una torre de tus dulces favoritos para sacar a granel? Este es como butter toffee, butter and cream. Todo tiene mantequilla. Y mi favorito de todos los favoritos, Chocmaní. Y otra de las cosas entretenidas que encontré en ese lugar y que lo estaba guardando para compartir con ustedes es esto. Ustedes conocen los Bonobon, obviamente. Y esto es el relleno del Bonobon. No. Solamente la mantequilla de maní. Aceite, 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 aceite. Sí, huele como a mantequilla de maní, ¿eh? Es como mantequilla de maní, pero es súper dulce. Más ligoso y como que raspa. Es tan dulce como que... Prefiero un Bonobon solo, normal. Oh, es muy rico. No, muy dulce. Si ustedes tienen algún comentario lo pueden dejar aquí, abajito. También los invito a suscribirse y a entrar todos los días a franitz.com, donde siempre hay recetas, hay consejos, hay datos y todas las semanas subimos videos a este mismo canal. ¡Chao! Y eso te va a ver el señor Bauquita. No, no te... Me voy a mandar caja de Bauquita. No, no. 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 Más di media, mi spouse, mi espиной, o sinna. files, de suelo. No. 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 N